La verdad que la actividad viene muy bien. Déjame aprovechar, darle esta oportunidad para agradecerle al sindicato de camioneros de la provincia de Santa Fe, agradecerle a la persona que lidera hoy el gremio y que es quien está continuamente pensando en todas estas cosas que sinceramente en la provincia se está haciendo mucho trabajo social. O sea, agradecerle a nuestro secretario general, Sergio Aladio. Venimos bien en la actividad del comedor, pero como ya todos sabemos cómo está la situación del país, o sea, cada vez son más chicos que están anotados, cada vez se le da de comer a más chicos, la actividad se hace todos los sábados, es el comedor que está en el barrio Viáudrix, que por ahí la que cocina es mi hermana, Yolanda Machuca, también agradecerle a ella, porque la verdad que no recibe nada económico, nada, sino que lo hace desde el corazón para todos los chicos ahí de los vecinos. Y ahora se viene también el próximo día en Rosario una actividad, me decías. Sí, en Rosario en realidad, como es la Casa Central, que es Rosario del Sindicato de Camioneros, en la calle Pasco 1043, vamos a hacer entregas de entre 8.000 y 10.000 porciones de locro para todos los afiliados, o sea, para todos los afiliados que vayan deben llevar un recipiente por el grupo familiar, deben presentar el carnet de afiliado y un alimento no perecedero. Se hace en Rosario y en las 19 delegaciones más que tenemos en la provincia. Y esto no es lo único, porque la agenda continúa, ya están pensando en el Día del Niño. La verdad que ya estamos pensando en el Día del Niño, déjame también aprovechar para decirle, vamos a festejar el Día del Niño, estamos viendo en qué lugar, esto de imaginar que va a ser fines de agosto, principio de septiembre, acá en la ciudad de Roldán, no solamente para los afiliados, sino para todos los ciudadanos de la ciudad.